Te voy a contar cómo cuido mi pelo con la orinoterapia. Mirad, lo primero es que quiero contaros es la historia, una parte de la historia de mi vida. Yo fui reprogramada en parte muy negativa. Mi familia me decía, no puedes dejarte el pelo largo, tienes poco pelo, tienes cuatro rabitos colgando. Y siempre llevaba el pelo cortito, a estilo chico, y jamás me di la oportunidad de dejarme el pelo largo. Cuando llegó la orinoterapia a mi vida, me di cuenta que ese podría ser un factor maravilloso para generar más volumen en el pelo, para que me creciese, tenerlo sano y voluminoso. Muchas personas me dicen, ¿qué pelo más bonito tiene Suama? ¿Qué hace? Pues yo os voy a contar todas las cosas que hago para mantener esta melena y que seguirá creciendo y creciendo y seguirá siendo hermosa y bella. Porque es el reflejo de la salud, el pelo también. Bien, entonces os cuento. Una de las cosas que hago es, me lavo el pelo, jamás me lo lavo con químicos. En primer punto, y el muy importante, el motivo por el cual no uso químicos es porque todo lo que toca mi piel se lo come. Entonces yo no quiero comerme un champú, yo no quiero comerme un firey, yo no quiero comerme nada químico. Entonces creo mis propios champús ecológicos hechos por mí a mano. O como mucho podéis ir a un herbolario y comprar pastillas de champú o jabones que estén hechos todos con productos naturales. Que no dañen tu cuero cabelludo y que no dañen tu pelo. Porque al final, ¿qué ocurre? Que a muchas personas se les ve el pelo súper brillante, súper no sé qué, pero es un pelo maquillado. ¿Por qué? Porque lleva un millón de mascarillas y de cosas químicas que encima llevan maltrato animal. Entonces ese es el primer punto. Me lavo el pelo con champú. Ecológico. El segundo punto es que cuando ya lo tengo enjuagado, me echo mi orina fresca del momento, orino en un vasito en la bañera y me lo vuelco por el pelo. Y esa orina ya no me la enjuago. Es como el que se echa vinagre para tener brillo. Pues esa orina ya no me la enjuago. Es verdad que llevo ya dos días sin lavarme el pelo o tres, pero mirad cómo se mantiene el pelo. Acabo de quitarme las trenzas y esa ya no me la enjuago. ¿Y huele? No, no huele. La orina fresca no huele nunca, jamás. Ya no me la enjuago y me lo dejo directamente en el pelo. Tercer factor muy importante. No uso nunca, jamás secador de pelo. Nunca. Jamás. O sea, el secador de pelo es lo peor que existe para el pelo y las planchas del pelo. Si quiero darme formas en el pelo, me hago trenzas, me hago moños, lo que sea, pero no uso pocos de calor para mi pelo, para que no se estropeen las puntas y no se reseque. Tercer, cuarto punto. Una vez cada dos semanas o, por ejemplo, cuando viene el buen tiempo lo hago más a menudo, me hago una mascarilla para el pelo, a lo mejor de hierbas, y lo junto con orina potenciada. La orina potenciada sí huele, pero te deja el pelo que es una divinidad. Mira, ¿veis todo eso? ¿Veis todo eso? Esos son pelitos nuevos que no paran de crecerme. Cada vez tengo más poblada la cabeza y es gracias a la orinoterapia, gracias a la alimentación. Y una alimentación basada en frutas, verduras y frutos secos. No tomo lácteos, no tomo animales, no tomo nada procesado, hago ejercicio, etc. Pero sobre todo, el pelo me lo lavo con champú ecológico y me echo siempre la orina fresca, como si fuera mi suavizante que no se enjuaga. Ese es el secreto para el pelo, no te creas nada. Además, decirte que en el canal de YouTube tienes un montón de información y en la página web delmetodomensoa.com Tienes un curso que colabora conmigo, un curso súper barato de 32 vídeos ordenados con gestión emocional, además de orinoterapia. Y también puedes colaborar conmigo comprándote la taza mágica y formar parte del Club Dorado. Así que, ¡yuuu! Mirad, menos mal que no me podía dejar el pelo largo, que si me lo dejo has podido dejar. Gracias, os amo mucho.